¿Cómo te sentirías si te dijera que tu existencia es algo que ni siquiera cuenta como insignificante si lo comparamos con el universo? Que lo que tú llamas tiempo es simplemente una ilusión y que en cualquier momento la vida puede cambiar para siempre. ¿No me crees? Bueno, tengo 5 historias que quizá te hagan cambiar de idea. Si te gustan las historias cargadas con tramas pesadas con la intención de hacerte reflexionar, este manga es para ti. Esto es Hotel. Pero antes, pasemos a dar una apropiada introducción. Boichi es un mangaka coreano que seguramente nadie conozca. Pese a eso, su repertorio de trabajos es bastante amplio, realizando trabajos tanto en Corea como en Japón, haciéndolo incluso ganador del premio Gran Gunishi a mejor obra. Si bien este mangaka posee muchos trabajos realizados, todas estas obras se describen como cortos, historias de un solo capítulo, o mejor dicho, one shots. De hecho, Hotel, el manga del que vamos a hablar el día de hoy, es una antología que compila 5 de sus mejores obras, junto a algunos cortos con humor negro. Antes de comenzar a hablar de estas obras, quisiera compartirles un poco de mi experiencia personal con estos mangas, para que tengan más o menos en cuenta cuando los describo. Hace unos 2 años me interesaba leer historias más para adultos, no necesariamente entai, sino con temáticas serias. Hay muchas obras que resuenan por todos lados a la hora de utilizar este tipo de temáticas, pero yo estaba buscando una lectura corta. Y ahí fue cuando el nombre Hotel empezó a resonar por todos lados, siendo descrita como la mejor obra seinen jamás creada. Y yo dije, a la mierda. Lo irónico fue que a la hora de buscar este manga, no lo encontraba por ningún lado. ¿Y saben dónde lo terminé encontrando? En una página entai. ¡Ay, qué rico! Mi opinión hacia este manga es un tanto ambigua. Si bien me parece una obra excelente, tiene momentos en los que me hizo acordar a la película de inteligencia artificial o a la miniserie de Animatrix. Son de esas obras que buscan hacerte sentir mal a propósito o culpable de algo que no te concierne. Lo que me hacía que esta obra se me hiciera muy prepotente para mi gusto. Aún así, no puedo evitar destacar el gran trabajo de guión, así como los excelentes dibujos sumamente detallados, tanto para rostros como para paisajes, haciendo énfasis en los momentos más crudos y tomándose libertades en los momentos más graciosos. ¿Pero de qué va Hotel? Bueno, comencemos con la primera historia, justamente titulada Hotel. Hotel nos cuenta la historia de un computador llamado Luis en su misión de proteger por el resto de sus días las muestras de ADN de todas las especies de la Tierra en una construcción conocida como el Hotel. Nuestro planeta está condenado. El consumo de combustibles fósiles ha provocado que los glaciares se derritan. Y lo que es peor, los océanos son una enorme fuente de gas metano, lo que provoca que la Tierra se termine convirtiendo en un planeta casi tan caliente como Venus. Es ahí donde se llevan a cabo dos proyectos. El primero es el de construir un arca para volar a una galaxia donde se cree que la humanidad puede prosperar, pero dicha misión sería algo que ningún humano de las siguientes generaciones vería, sino más bien se enviaría el material genético, así como los conocimientos de la humanidad. El otro proyecto era el de construir el hotel para preservar el ADN de toda especie excepto la humana en la Tierra con una estructura capaz de mantenerse durante miles de años como un recordatorio de los pecados de la humanidad. Esta historia logra tener un impacto fuerte en el lector al describir un panorama ciertamente plausible para nuestro mundo y describe de una manera tan simple la extinción de la humanidad, destacando el flujo del tiempo como un pasaje transitorio. Pasan miles de años como si nada. Uno de los puntos más interesantes de la historia es como describen en todo detalle los esfuerzos de Lewis para mantenerse activo y cumpliendo con su rol, explotando los pocos recursos de una Tierra devastada tras miles de años de silencio, con un final que seguramente emocionará a unos cuantos. Señor Makao, yo lo amo. Por favor, haz este regalo en mi corazón. La segunda historia nos muestra una relación entre Hanako, una joven muy tierna y hermosa, y su profesor, el señor Takao. Una historia que es interrumpida por la tragedia. Hanako sufrió una fuerte enfermedad del corazón y fue mantenida con vida durante 40 años en busca de una cura, para luego haberla podido despertar teniendo nada más que 3 días de vida. El profesor Takao se asegura de que esos 3 días sean los más felices. Así puede partir sin ninguna tristeza. Seguramente pensarán que esta historia es comparable al final de Inteligencia Artificial. Quienes vieron esta película sabrán a lo que me refiero. Esta es de esas historias que explotan emoción y sentimientos de parte de cada uno de los personajes. No solo nos encontramos con los dilemas de cada uno, la frustración, la amabilidad y ternura, la tristeza, la decisión, sino que el detalle marcado en los dibujos refleja perfectamente esas sensaciones, llevándonos desde la negación hasta la aceptación y posterior alivio de aquel destino inevitable. Yo creo que mi hijo tiene derecho a comerse esa pieza de atún. Todo fue por el atún nos cuenta la travesía de Junshio Saki en busca del último remanente de atún de la tierra, lo que lo llevó desde buscar algún ejemplar vivo en alguna parte de la tierra, a intentar buscar su ADN para clonarlo, a tratar de descifrar su propio código de ADN, hasta literalmente transformar un planeta en un hábitat para poder criar atún. Todo esto para hacer que la gente, una vez más, pueda disfrutar de ese manjar. Esta historia nos lleva de un lado al otro en situaciones más que hilarantes al ver los desesperados intentos de Jun por recuperar el atún tras su extinción, y los resultados tan bizarros obtenidos, incluso llegando a resolver problemas planteados en la anterior obra Hotel. Principalmente, recomiendo que lean Hotel antes de leer esta obra. Esta sin duda es la obra más bizarra y cómica, por así decirlo, pero aún así, es claro cómo se puede notar el peso de los personajes creados por Goichi, un elemento que se destaca en cada una de sus obras, ya que nos da a notar que pese a ser una historia de ciencia ficción, o un drama, o una comedia, sus personajes contienen esa dosis de profundidad reflejado en cada una de ellas. De hecho, este trabajo fue el que le concedió a Goichi el premio Gran Gunichi, como mejor obra, y siento que lo tiene bien merecido, ya que es una de las historias más disfrutables, tanto por sus momentos graciosos, su desarrollo, incluso el escenario planteado, con un desenlace que, aunque disparatado, no se siente fuera de los esquemas de la obra. Un elemento que no había mencionado cuando hablé de Hotel, es que estas dos obras intencionalmente nos muestran un mensaje ecológico para tratar de cierto modo prevenir el futuro apocalíptico reflejado, y honestamente, siento que está bien implementado, ya que no es de esos documentales que intentan echarte en cara las consecuencias del medio ambiente. En mi opinión, esta sería la obra más recomendable de todo el tomo. Yo solo quería tener un hermoso bebé. Yo quería una familia. Solo una familia. ¿Por qué? ¿Por qué me haces esto a mí? ¡Dios! Cuando la joven Noriko descubre que está embarazada, ella siente que esta es su oportunidad de tener una familia, pero para desgracia de ella, ese hijo es producto de una relación infiel, y el padre no quiere tenerlo. Para colmo, luego descubren que ese embarazo no es más que un tumor que crece en su estómago a un ritmo alarmante. Pero aún así, Noriko se rehúsa a ser tratada, aferrándose a la esperanza de tener un bebé. Una familia. Pero, ¿y si no resulta ser ninguno de los dos? Stefanos es sin duda una de las historias más gráficas marcadas en Hotel. Y sin duda, esta historia no es precisamente apta para todos. No por lo gráfico, que de hecho, aquí comprendí por qué encontré este manga en una página hentai, sino más bien por el contenido religioso. La obra constantemente hace referencias a la religión, mostrando incluso figuras como Jesús, para luego terminar con una explicación con referencias al Armagedón, descrito en la Biblia. Stefanos vendría a ser una precuela a dichos acontecimientos. Incluso si drenas mi sangre, mi corazón no dejará de latir, porque es la libertad lo que fluye en él. Diadema nos ubica en un mundo fantasioso en medio de un conflicto bélico entre el imperio y los rebeldes. Lilith es una joven guerrera muy hábil que lucha guiada por los ideales de su padre y con la esperanza de que un día la diosa del viento del norte llegue para acabar con este conflicto. Tras ser capturada y torturada, una gran revelación se produce frente a ella. Exceptuando los cortos entre capítulos, Diadema es la obra más corta de Hotel. Sin embargo, es una de las que mayor detalle visual posee. Para empezar, es la única que está completamente a todo color, y la ambientación en un conflicto bélico hace que sea más interesante. Si bien, esta obra peca de corta y simple, el trabajo de dibujo y el detalle en los diálogos es digna de ser disfrutada. Como podrán ver, Hotel es una verdadera montaña rusa. Desde historias de ciencia ficción, dramas tristes, comedias de ciencia ficción, historias crudas y cuentos bélicos, podemos ver una gran variedad de historias con buenos dibujos, diálogos entretenidos y cargados de sentimientos. Hotel es una lectura más que recomendable si buscas un manga adulto y corto de leer. Existen obras las cuales a veces nunca reciben el crédito que merecen. Afortunadamente internet muchas veces les retribuye algo de esta fama, y aunque en mi opinión no es el mejor seinen, sí es una lectura que recomiendo chequear por lo menos una vez. Sígueme en mis redes sociales. Soy Dustman, y les digo, recuerda, no importa que tan mal crees estar, todo siempre podría ser peor, así que alégrate y disfruta aquellas cosas que tienes y puedes hacer. ¡Suscríbete al canal!